Música Te veo fajado, como decimos en nuestra tierra ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido este navegar de emprendimiento? Bueno, a veces es como que una lucha emocional Primero emocional, tratar de hacer todo lo posible Como para poder salir adelante, no saber qué hacer Aparte tratar de estudiar un poco la situación del país Para poder ver en qué se puede emprender y qué pueda funcionar Porque muchos de nosotros nos venimos con poco dinero ahorrado Con lo que vendimos allá en Venezuela Y si nos equivocamos en la inversión, es bastante grave Y ya después que conseguimos el proyecto Y que empezamos a armarlo poco a poco Pues gracias a Dios nos ha ido bastante bien Alberto, tienes una cantidad de productos muy selectos Cuéntame cómo lo han hecho, cómo lo han creado Comenzamos con los cinnamon roll Que era lo que mejor nos salía Y lo que ya habíamos logrado Y con eso empezamos a hacer nuevos sabores Nuevas cremas Y bueno, la mayoría de los sabores Ahorita tenemos casi 16 sabores Se han ido haciendo con el tiempo La gente también sugeriendo Mira, hazme tal sabor Y por qué no lo haces así Con nosotros mismos Mira, vamos a hacerlo de esta manera Después salió lo del golfeado Que nos costó un montón la receta Porque estábamos buscando ese sabor Que en lo que lo probáramos Nos recordara el junquito O nos recordara a Don Goyo O igual pasó con el queso Que aquí el queso de mano es un tema Entonces también probar un montón de quesos de mano Y que cuando probáramos el queso de mano Pues inmediatamente nos llevara a Venezuela Que la al bekanntá Y que luego chidas Tres Pues ya Que la al septiembre Que la al improper De otra queso es tan Liar